Mi hijo es muy pequeño todavía para entender las cosas, pero siempre me despido de él, le doy un beso y le digo que lo quiero mucho y que voy a regresar pronto para estar a su lado. Siento bastante temor, pero sin embargo llevo, me ducho, trato de estar lo más limpia posible, acercarme a él, abrazarlo, decirle que lo quiero mucho y aprovechar el tiempo que estoy a su lado. Dios te bendiga hijita, protégete siempre, cuídate mucho. Ya mamita, gracias, chao. Mi rutina diaria, levantarme a las 5 de la mañana, alistarme para ir a mi trabajo. Mi trabajo es netamente asistencial, va evocado totalmente al paciente, en el centro de aislamiento de Cerro Juli. Nunca había imaginado pasar por algo así, es algo nuevo para todos. De alguna manera el gobierno regional ha construido este centro de aislamiento, que va a ayudar bastante a la población que necesita albergarse, para poder estar lejos de su familia, recuperarse. No todos los departamentos cuentan con este centro de atención. Nosotros como profesionales médicos, enfermeros, técnicos, personal de nutrición, psicólogos, estamos dando todo nuestro esfuerzo para poder brindar una atención de calidad a todos los pacientes que se van a encontrar en este albergue. No todos los pacientes que se van a encontrar en este albergue. Yo como profesional de la salud me debo a los pacientes y cuando supe el primer caso, obviamente me preocupé bastante, pero sin embargo tuve que afrontarlo y continuar brindándole mi apoyo sobre todo y darle la calidad de atención que mi paciente necesitaba. Muchos de ellos preocupados, no por ellos tampoco, sino por su familia, porque muchos me decían que he tenido contacto con mi familia, con mis hijos, y lo que tengo miedo es por ellos, si van a estar bien o no, porque en realidad ellos no se preocupan por sí mismos, sino por la gente que está a su costado. La misión mía es darle fortaleza, aconsejarle, decirle que va a estar bien, que va a salir adelante, que se va a recuperar y va a estar con su familia. Quédate en casa, que yo no puedo. Quédate en casa, cuida a tu familia, cuida a tus hijos. Yo sé y con el favor de Dios vamos a salir de esta pandemia. Yo sé de que todo, no va a ser igual, nada va a ser igual, pero sé de que las familias se van a unir más. El tiempo que pasemos con ellos vamos a valorar mucho más. Gracias por ver el video.